Y bueno, yo creo que para ser como muy puntuales vamos empezando con irnos poniendo como en en dinámica de navegar, ¿no? En el navegando como la vez pasada y creo que desde la Escuela 2022 hemos diseñado este espacio con la intención de conversar, conversar y conversar sobre los temas que hemos estado viendo, reflexionando, viviendo además y hoy el día, el día de hoy especialmente con esto del CLEJES porque pues es lo que hemos estado transitando, viviendo, comunicando, en los espacios diversos. Y pues a quienes no están con nosotros en la Escuela 2022 pero nos están acompañando el día de hoy, pues las invitamos a participar en esta conversación. Vamos a ir lanzando algunas preguntas y nos gusta la metáfora del viaje. Nos gusta esta metáfora de viajar de un lugar que nosotros llamamos esta parte en donde nuestro ego, el individualismo está más presente y nos acompaña a irnos trasladando, a ir viajando, a ir navegando, a ir yéndonos por aguas que a veces pueden ser turbulentas por distintos caminos en esta navegación y siempre pensamos en navegar por el agua, pero igual alguien puede navegar por el aire, siéntanse en la libertad de ir navegar por el aire, pero en esta navegación queremos llegar y nuestra intención de esta metáfora es a lo mejor no llegar a un lugar específico, pero sí vivir un camino que nos conduzco a algunas aguas más colaborativas. El puerto lo imaginamos siempre como un espacio colaborativo, sin embargo, ayer precisamente alguien decía, bueno, yo no me voy a fijar en el lugar donde quiero llegar, sino más bien el camino que quiero transitar para llegar a esos espacios y me voy a fijar por ahora en el transitar. Así que bueno, pues en esta metáfora de viaje las estamos invitando a que ustedes piensen en el vehículo que quieren utilizar, si es un velero, si es un yate, si quieren navegar por el aire, insisto, pues entonces ustedes piensen en su vehículo y comenzamos, ¿les parece? ¿Sí? Bueno, pues muy bien, pues comencemos entonces. Les estamos invitando precisamente a una conversación y la primera pregunta que nos surge en esta conversación es, si estamos hablando del cleje, si hemos estado conversando mucho al respecto, ¿sí? Y tomando en cuenta precisamente todo esto que hemos platicado. Y también se me olvidaba decirles, a partir de esto que nosotros hemos escuchado los podcast de las malagradecidas, y nos encanta esta conversación informal desde el cuerpo y desde la propia experiencia personal. Y el día de hoy también las vamos a invitar a que lo hagan de esta manera, o sea, desde su experiencia personal, no son preguntas que nos vamos a tomar la clase, sino simplemente cómo las vamos sintiendo. Y desde el cuerpo, insisto, vamos a empezar, bueno, preguntándonos. Si hemos estado escuchando y leyendo en estos días sobre el cuerpo y que el cuerpo es el centro de nuestras interacciones, la pregunta sería, ¿con qué olores, con qué sabores, con qué texturas o sonidos relacionas los momentos en donde te sientes tan bien contigo que te permites conectar con otras personas y colaborar? A ver, cuéntanos, pensemos, sintamos más bien que pensemos, ¿verdad? Esto es de sentir, sintamos en el cuerpo. Y aquí las seguimos invitando a que se suban, que abran sus cámaras y se vengan aquí para mirarnos a los ojos. Mientras, ¿quién quiere? Ah, recuerden, aquí no hay quien da la palabra, no la vamos tomando y cómo, cuidando de las demás personas, vamos cuidando, usar el tiempo suficiente para que otras personas hablen. Entonces, vayamos tomando los micrófonos, abramos los micrófonos y vayámonos diciendo con este ritmo. Paulina. El primer sabor que se me viene a la cabeza, cuando tú nombras la pregunta, es el chocolate. No hay nada que hacer. El chocolate caliente con un churro, eso me invita a estar, y voy a decir algo políticamente incorrecto, y con un puchito, que le decimos en Chile, con un cigarrito. Esa combinación y un grupo de conversación da lo mismo a lo que conversemos. Eso asegura que se abre, se crea un clima y se abre la posibilidad de conversar del mundo más íntimo. Entonces, nada, yo al tiro asocio la pregunta que tú hacías. Y si lo asociamos también como más bien a los contenidos que hemos estado leyendo y que hemos estado reflexionando, a mí me parece que hay una relación tan natural del cuerpo con las emociones que esto de saborear algo, seguramente yo tengo un puente ahí entre ese sabor rico del chocolate y las posibilidades y experiencias de conversaciones también ricas. ¿Sí? Eso me evoca. Bueno, a mí esta invitación me llevó directamente a una mesa con muchas personas donde compartimos mate. Acá en Argentina, en las reuniones, hay mate. Y el aroma y el sabor es de mate porque el mate ahora con la pandemia no, ya casi no, pero el mate es de compartir, es una costumbre muy nuestra. Y también me vino como al cuerpo esa sensación que no se puede explicar cuando hay una conexión y cuando perdés el tiempo de la conversación. Y estuviste creando y como retroalimentándote y una cosa disparó a la otra y la idea se hace hermosa y ya no es de nadie. Esa emoción, esa sensación de fluir físicamente en una reunión de trabajo o de amigos en conversación o donde hay una invitación a crear algo colaborativamente. Es como, yo lo siento como en el cuerpo, como en esta parte, como en una respiración de compañía, no sé, de estar acompañada en el pensamiento, en el sentir. Todo eso se me vino cuando me dijiste qué sabor, qué aroma, y mucho bullicio se me ocurre, ¿no? Porque también ese bullicio de la conversación y de una cosa lleva a la otra. Me encantó. Gracias, Celina. Bueno, ¿quién más por ahí? Quienes no están con su cámara encendida. Hola, adelante. Pueden encenderla y si no la quieren encender, pueden tomar el micrófono. ¿Con qué olores? Yo quiero hablar del café. Yo, si no, conversar para mí va de la mano del café. Y su olor me lleva a un estado de colaboración total. Me pone en estado de, el cuerpo me lo pone como para que fluya lo que tenga que fluir cuando estoy con una taza de buen café preparado directamente con los granitos ahí molidos y todo eso. Para mí el café. Pero para ustedes, ¿qué más? ¿Quién más nos quiere decir con qué olores, con qué sonidos, con qué sabores? Elena. Hola, Ana, Lucy y todos. A mí más que olores y sabores me lleva como a sensación del cuerpo. Y me lleva como a sentirme relajada, como a sentir esa cosa en la panza. No sé cómo decirlo. Es difícil describir sensaciones. Pero eso y en la mirada de los otros, cuando encuentro la mirada tranquila, el cuerpo relajado, sentados en círculo, eso me trae conversación. Sí, es que creo que eso del círculo y eso de mirarnos a los ojos es tan importante, ¿no? Cuando vemos solo como manchitas, como que, ay, pero sí es cierto. Oigan, lo voy a hilar, por lo que dijo Elena, por lo que dijo Elina, con el cuerpo en general. Porque una pregunta que habíamos preparado tenía que ver con eso, con qué parte del cuerpo, en qué parte del cuerpo sienten este gusto por la colaboración. Para que igual se sientan libres de unir las dos, entre los olores, los sabores, las texturas, y la parte del cuerpo donde sentimos rico cuando colaboramos. ¿Quién nos cuenta? A mí me resuena el olor al bosque, porque hay ahí una conexión de todos, entre todos y todas. Árboles, fauna, sonido, viento, los árboles por abajo se conectan. Y el cuerpo, el mariposeo en la guata o en la barriga o en la tripa, según donde estemos. Porque el mariposeo tiene mucho que ver cuando sientes esa plenitud entre unos y otros que se ha logrado algo conjunto. El lugar donde sentimos las emociones, ¿no? En la boca del estómago. ¿Quién más? ¿Alguien quiere participar? Recuerden que no les estamos dando la palabra, que pueden tomársela libremente, y nos encantaría escucharlas. Yo, para mí, para mí los ojos son súper importantes. Entonces, en una conversa, en una, hasta en tema online, ¿ya? Los ojos son súper importantes. Puedo mirar yo ahí, mirar a los ojos también es un reto, ¿verdad? Entonces, si vemos una parte del cuerpo cuando yo siento cierta conexión, es cuando miro a la gente o cuando me miran a mí. Entonces, eso es muy personal también porque nosotros decidimos a quién mirar y a quién no. Entonces, ese tema también es importante irlo analizando porque hay que aprender a mirar y a mirar con los ojos y también aprender a tener cuidado en a quién mirar también porque los ojos también pueden ser juzgadores, los ojos también tienen emociones, los ojos también nos dicen muchas cosas. Entonces, pienso que a través del cuerpo y el cuerpo no miente, ¿no? El cuerpo no dice mentiras. El cuerpo nos delata en realidad. Y los ojos muchas veces bastante porque a través de nuestros ojos podemos decir muchas cosas que tal vez no las decimos hablando. Entonces, yo me fijo mucho en eso, en los ojos, y tengo mucho cuidado también porque los ojos a veces, a veces la gente puede pensar que están incriminando o están diciendo algo adicional. Entonces, lo dejo ahí en la mesa para análisis y como para compartir. Gracias, Laura. Oigan, el chat también está dispuesto por si alguien no quiere tomar el micrófono pero quiere decirlo en el chat. Pues, sirvase a vivir. Adelante. Saludos de Venezuela. Hola. Yo, a través del olor a las flores del café, cuando el café está en su floración, él tiene un olor como a jazmín. Y hace como un mes y medio tuve que ir a un centro donde se produce café. Y eso para mí es otro mundo. No sé, es una sensación muy emotiva. Y el sabor del café también es algo... Bueno, acabo de tomarme uno aquí en Venezuela, son las tres de la tarde, y me tomé un café y el sabor que queda de ese café negro para mí es fundamental. Y la parte del cuerpo que digamos que me conecto cuando me llegó a la mente la semana pasada estuve reunida con unas madres en un comedor donde comen muchos niños, ¿no? De un barrio aquí en Venezuela. Escuchando sus historias, la verdad que me conmueve. Y entonces para mí el escuchar el silencio me conecta con todas esas historias. ¡Guau! Gracias. Sí, tranquilo. Y creo que ahí coincidimos con lo del café y todos los aromas que todo el proceso del café nos puede llevar. Pero también, pues, la pregunta vendría igual. ¿Cómo hemos detectado? Y creo que Laura nos comentó algo al respecto. ¿Cómo detectamos que nuestro cuerpo está en posición de comunicar? Ella dice los ojos, los ojos son importantes, ¿no? Cuando miramos, como que nuestra mirada hay un, venga, hablemos, ¿no? Hay una apertura a la comunicación. ¿Cómo ustedes han detectado que su cuerpo, porque hablemos de, no del deber ser, sino de cómo lo sentimos nosotras, cómo nuestro cuerpo está dispuesto a comunicar? ¿Cómo está dispuesto a conversar? ¿Lo han detectado? ¿Han detectado a su cuerpo listo para conversar? Mauricio, te veo con ganas de platicar. Claro que sí, Ana Lucy. Bueno, yo tengo sensaciones en la panza, ¿no? Tengo este cúmulo de emoción en el estómago y estoy tratando de digerirlo por medio de la atención de mis sentidos, ¿no? De abrir mis sentidos con la idea de estar alrededor del fuego, ¿no? A mí el fuego me gusta mucho y me invita sobre todo a la reflexión compartida, a la honestidad, a la escucha, a la activación de todos los sentidos, a la atención, a la atención, a la atención de todo lo que acontece en un espacio ambientado por la naturaleza, ambientado por los olor, por los aromas, ambientado por las reacciones, por los movimientos, ¿no? Por la incomodidad repentina de no encontrar como que el centro de mi cuerpo y ponerme en posición de alerta, de escucha, ¿no? Para mí la postura que me invita a escuchar con todo el cuerpo es justamente a no cerrar ninguna parte de ello, ¿no? No cruzarme de brazos, no cruzar las manos, los dedos, de ninguna manera, ni atrás, ni adelante, ni en la cabeza, nada, ¿no? O sea, abierto completamente y como dice Lau, me gusta como lo dice, sí, la mirada es un factor elemental, ¿no? Y justo hay que detenerse a ver qué pasa en las otras miradas y cuál es la intención que hay detrás de esa otra mirada para poder también entablar una conversación abierta, amplia, segura. El cuerpo, el cuerpo, las cosas que dice, ¿verdad? A mí me encanta sentarme como estoy sentada ahorita en Flor del Loto. O sea, esa es como también mi postura como la más cómoda para poder, como dices tú, abrirte a conversar, como que me siento bien cuando estoy sentada así, no me siento forzada, ¿no? Cuando logro sentarme así. Así que esta parte virtual, pues, se ve súper bien porque no te ven sentada en Flor del Loto. Pero así estoy, y sin zapatos, porque esa es también una postura muy rica para conversar. Oigan, ¿quieren que sigamos conversando del cuerpo o les parece que pasemos a hablar un poco de lenguaje? Yo quería decir, a ver, pero, de azúcar o ya. Dale, dale, dale. Bueno, yo, dale, Caro, dale. Vale, cortito, voy para allá. Para mí también tiene que ver con el ritmo y el ritmo que me da el cuerpo a través de la respiración. En una respiración agitada, en una velocidad, la conversación no me invita. Y en una respiración muy, acá le digo, lasia, muy baja, muy espaciada, tampoco, porque es un cuerpo más cansado que ya quiere apagarse. Entonces tiene que ver también con ese ritmo, como estoy respirando yo, si estoy para estar conversando. Sí, de verdad, hasta las respiraciones a veces se conectan, ¿no? Hay hasta el ritmo, bueno, dicen que hasta en los latidos del corazón, si hay como una conexión, se empiezan a sincronizar. Silvia, ¿nos querías decir algo? Bueno, es la de empezar a conversar sin hambre, ¿no? Porque cuando uno tiene hambre, o sea, puede surgir muchas, o sea, es una tensión del propio cuerpo, ¿no? Que uno tiene que respetar antes de conversar, ¿no? Y también hay una, o sea, antes de empezar algo colaborativo, o sea, yo sí me percibo, por ejemplo, con cierta emoción en la panza, pero así como un poco de miedito, ¿no? O sea, como que sabes que eso que vas a hacer es bueno, es colaborativo, y te da un poco como de nervios, pero luego ya cuando se da, o sea, se fluye y se disfruta, ¿no? O sea, en lo colaborativo hay un disfrute porque tú sabes que estás haciendo algo que tiene un impacto, ¿no? Y eso hace sentir, o sea, hace sentir bonito, hace sentir bien, ¿no? Yo lo reconozco así. Esa emoción del cuerpo, ¿no? Esa emoción del cuerpo que sabe Sandra. Adelante. Bueno, para mí tiene que ver con la escucha, no por algo tenemos dos orejas, entonces siento que desde ahí, desde la escucha de verdad genuina, profunda, podemos conectarnos con la otra persona y también va muy anclada a la mirada. Entonces lo conecto desde ahí, desde el escucharnos y el de reconocernos también desde la mirada. Y pues con la naturaleza hay algo que me gusta mucho que es ir al mar y sentir el sonido que producen las olas del mar, ¿no? Y eso también me genera como una conexión corporal muy relajante, muy especial y agudiza también como mi escucha y me conecta mucho porque nunca voy sola. Entonces genera un espacio maravilloso de conexión a través de la palabra también y del juego. Gracias, Sandra. Oigan, vamos, te les propongo que pasemos un poco al lenguaje y que, bueno, no sé si recuerdan, pero en algún momento, Soledad habló de esta diferencia entre convencer, que viene de la guerra, de esta palabra que viene de la guerra, de vencer, ¿sí? Y conversar, que habla del diálogo y del consenso. Entonces la pregunta que les propongo es, ¿qué expresiones de uso común o palabras específicas han detectado que usamos sin mediar, sin pensar en el significado y que están relacionadas más con el poder, con el control o con el individualismo? A veces usamos palabras, metáforas, decimos, ¿no? Yo siempre insisto en este material de metáforas que nos piensan porque me parece estupendo. Donde decimos, usamos el lenguaje y resulta que esto nos lleva a lugares no tanto de colaboración, sino esa palabra, sino más bien a lugares en lo individual, a lo individual, o al control, o al poder. Para mí, todas las palabras que niegan, todas las palabras que niegan lo otro, todo lo que dice en principio desde la idea o desde la intención, no quiero. Hay un no, un no rotundo antes de una frase, antes de una exposición. Todo lo que niega me parece que habría que cuidarse desde cómo lo transforma con el lenguaje. Buscar, no sé, otro tipo de formas de expresión verbal para poder manifestar algo que no me hace sentir seguro a mí. En alguna cuestión, en cualquier caso. Por lo tanto, considero que es factible ser un poquito más observador, hablando en lo personal. Ampliar mi mirada de manera más periférica. Y entonces reconocer cómo puede afectar esa negación a un otro o a otros, a otras personas. Gracias, gracias, Mau. Sí, a veces como lo expresamos, aprender y estar aprendiendo en esto de escucharnos, también es interesante para ir aprendiendo cómo le resonó a la otra persona, ¿no? Como bien dices. ¿Alguien más? ¿Alguna otra forma con cual se quedaron pensando? Sí, Elena. A mí me resuena lo que dice Mauricio, pero también el no me gusta como declaración de poder de uno, ¿no? Es decir, como parar, no quiero eso, no quiero respetarme a mí misma. Y también del lenguaje toda palabra que imponga, ¿no? Como los verbos deber, tenés que, ese tipo de palabras o modos imponen y se puede decir de otra manera y no tratar de convencer, sino de atraer. Perdón que mi cámara se vio así, pero capaz algo y entro. No, no te preocupes, está muy bien. ¿Quién más? ¿Quién nos cuenta? ¿Quién? En esta misma idea, ¿no? Como dice, el deber, el tener, a mí, este, creo que me ha, como que la tengo aquí, muy, este, sensible a estas expresiones porque me parecen como absolutos, ¿no? Cuando no hay la posibilidad de que otras, otras cosas, otros mundos existan o sean otras formas de pensar, otras miradas, y entonces siento que a veces cierra esa posibilidad un poco como en que aparezcan otras cosas, ¿no? Hasta distintas a las que yo considero, este, que para mí van bien, pero cuando digo esto tiene que ser así y a veces nos salen los tienes y los debes, es algo que tenemos muy interiorizado en el lenguaje, pero tratar como de cacharlos, ¿no?, para, para irlos, este, pues, darnos cuenta como qué significan y qué, este, intención tienen, ¿no? Sin deber y tener que hacerlo. Sí, adelante. Hola, con todos. Hola, hola. Hola, hola. A mí sobre el lenguaje se me vino una idea acerca de la cantidad de lenguaje que sentimos, que necesitamos para decir que no, porque usualmente el jefe o el líder dice no y es no, pero cuando estamos con las personas que realmente queremos, nos preocupamos de que no se sientan mal y ahí necesitamos otro tipo de comunicación. Eso estaba observando, ¿no sé? Gracias. Gracias a ti. A mí uno que me llama la atención es cuando ponemos etiquetas, y cuando decimos la enojona, la, el, no sé, el apático, el no sé qué, y empezamos a poner etiquetas que dan una identidad única a las personas, me resuena un poco, ¿no? Y creo que esto, este, pues, que no somos solo una sola cosa, no solo, no tenemos muchas posibilidades que construyen de su identidad y entonces cuando la jalamos a una etiqueta, este, sí, me hace ese, en el estómago ese ruidito no de emoción, sino de como de no me gusta, ¿no? Sí. Yo voy a traer, traigo uno, pido permiso, pido permiso, pido permiso. Bueno, traigo uno cortito, perdón, Cristian, traigo uno cortito que es el, cuando, cuando hablamos es como un lenguaje posesivo, mis, es lo que yo, ahí me parece que súper aparece el ego, y ese se refiltra, a mí a veces se me filtra, y lo importante es que es cuando hablamos de nosotros, de lo nuestro, lo que hemos hecho, lo que hemos construido, y nuestra narrativa amplía, incluye, ¿no? Me parece que ese es uno interesante. Sí, el mis y el nuestro, mis cosas, ¿verdad? Cristian, y creo que luego Paulina. Estaba dándole vuelta a una cosa, y esto lo podríamos, no sé, simplemente lo estoy pensando en voz alta, porque son reflexiones que uno le viene a propósito de lo que están hablando. Hay, digamos, dos tipos de no, a propósito de lo que decía Pato, y esto lo podríamos poner como en una, en un EGI, un EGI, XGI, y algo nos daría. Hay un no que se refiere, obviamente, al no individual y al no colectivo, ¿vale? No sé si se entiende. No es lo mismo decir no desde lo individual. Mira, no porque no tengo espacio en mi agenda, ¿vale? Y no en espacio participativo. ¿Qué significa ese no, ese sí o ese no, ¿vale? Hay unos que tienen que ver, a lo mejor, con espacio que tú tienes que cuidar. Cristian, casi no te escucho. Será posible que puedas acercarte un poquito más. ¿Me escuchan o no? Muy poquito. Muy bajito. Sí, voy a cambiar el... Esperen eso. Es que parece muy importante lo que está diciendo Villedo, saber qué es. ¿Mejor? ¿Me escuchan? A ver, dale. A ver, voy a cambiar de... ¿Y ahí me escuchan? ¿No? ¿Y más cerca? Bueno, ¿y ahí? Sí. 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 ¿Mejor? Sí. Un poquito. Tú hablas fuerte y creo que sí. Bueno, ahora yo te escucho bastante. Bueno. Lo que decía es que hay que ver los contextos de los no y desde dónde salen. Y no es lo mismo el no igual al comunico colectivo o el sí igual al sí colectivo. Y no es lo mismo el no que digo o el sí que digo de la cabeza morida al no al sí que digo incorporando el cuerpo del cuello para abajo. No sé si se entiende. ¿Vale? Porque efectivamente el no de la cabeza morida al no muy estructurado. ¿Vale? Y que muchas veces responde a ratón. Aprendí, no, no, etcétera. En cambio el no de aquí para abajo o el sí de aquí para abajo responde muchas veces a sensación. ¿Vale? Que a veces hay que hacerle caso. Uno dice, oye, hay veces. Muchas veces tiene que ver con ese observador intuitivo. Entonces, ojo con el sí y con el no. Porque depende de dónde lo estamos viendo. Efectivamente, muchas veces puede estar violado o puede estar inseguecido por el ego. O puede estar iluminado por que estás muy presente. ¿Vale? Y conectas con tu cuerpo. Ojo con eso. Entonces, muchas veces hay que ver los contextos. Y esto obviamente que tiene una doble lectura. Porque la práctica nos dice, ¿vale? El amor tiene que ver con el aceptar. El ego tiene que ver con el negar. Entonces, esto tiene mucho que ver sobre todo en el que estamos diciendo el no. Si lo estamos diciendo desde el aceptar. ¿Vale? Y que eso requiere estar como muy dominado. Por lo que sí lo que tenemos que ver. O lo estoy diciendo desde el ego. Donde de alguna manera estoy metido a la contigida y no veo todo lo que me pasa. En términos generales, estoy un poco iluminado. ¿Vale? En el primer escenario, como decíamos, requiere mucho trabajo personal. El entrenamiento súper amplio para saber discernir en el fondo. ¿Vale? Sobre todo ahí tenemos un amigo que siempre dice, oye, se nos puede colar algo malo. No voy a hablar en sus términos. Pero es muy fácil que se cuele el espíritu malo, por decirlo así. ¿Vale? Y sobre todo se cuela cuando no estamos viendo lo que nos está pasando. Pero cuando estamos súper atentos, estamos presentes como la corporalidad, podemos ver cuando algo se va a colar. Y obviamente uno lo puede parar. ¿Vale? Entonces, ojo con eso. Porque a veces tendremos a confundirnos de que decir que no está malo. Depende de cómo lo decimos. Y decir que sí está bueno. Depende de cómo lo decimos. Porque a veces decimos que sí es del ego y la... Y la... Y la... Y la hemos... No sé la palabra. Hay una argumentita antes de gerrer que es el sincerómetro. Te ayuda un montón. Tiene un área negra. Que es justamente cuando estamos en la negación y en el sufrimiento postural. Pero también hay un área negra. Hay dos áreas negra súper interesantes. Cuando estamos en la aceptación, pero sufrimos posturalmente. Y cuando estamos en la negación del ego y lo disfrutamos posturalmente. ¿Vale? Entonces, esas dimensiones que estamos mirando. Cuando estamos en el área negra que ya terminamos en el hospital. Los drones. Cuando uno lo mira organizacionalmente. ¿Cómo están ciertas personas? Y eso tiene mucho que ver con las lecturas del TLEJ. ¿Vale? Bueno. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gracias. Sí, sí, necesitamos un volumen un poquito más alto a tu micrófono, Cristian. Porque sí, estuvimos. Ahora sí que nos pusiste a... Paulina, ¿qué ibas a contar? Cristian, necesitamos un punteo de lo que acabas de decir. Sí. Y voy a tratar de hacer una conexión con eso porque me hace mucho sentido el lenguaje, el lenguaje desde el silencio. Que tiene que ver con el lenguaje de la interioridad. Y que hay una conversación con uno mismo que es súper relevante y a mí me dispone y me abre al encuentro con el otro en la medida que yo voy conversando conmigo sobre lo que voy percibiendo del otro. Y voy logrando en el fondo ese observador intuitivo del que mencionaba Cristian recién, entenderlo. Es como cuando uno recibe una guagua y la está amamantando, esa guagua no tiene el mismo lenguaje que yo. Y yo tengo que aprender ese lenguaje. Porque llora por todo, por lo bueno y por lo malo. Bueno, internamente va pasando algo semejante. Uno siente cosas que pueden ser por lo bueno y por lo malo. Entonces, discriminar eso implica un ejercicio de reconocimiento de cómo internamente hay una voz que te va hablando. Y eso es súper entretenido y súper desafiante. Antes yo tenía como la idea de hablar de lenguajes externos también que son muy frecuentes y que forman parte también, o yo donde los he visto como con mayor fuerza, en los sectores como de poder. Que tienen que ver con las ambigüedades y los eufemismos, ¿no? Que son unos estilos de lenguaje en donde se tiende a diluir el mensaje en cuanto a responsabilidad sobre lo que se está diciendo. Y para establecer vínculos potentes nosotros necesitamos hacernos cargo del otro. Porque cuando yo quiero al otro, yo estoy en sintonía con lo que le está pasando y lo que le está pasando no me es indiferente. Entonces, cuando yo uso elementos más bien de eufemismo o ambigüedades, o sea, yo digo, alguien tiene que... Y ahí tenemos el tener y el deber. O está pasando tal cosa. Entonces, claro, lo dejo ver, pero no me hago cargo de lo que está pasando ni de la consecuencia de lo que está pasando. Y eso daña las relaciones. Porque finalmente nadie sabe, en realidad, hacia dónde ni qué es lo que está queriendo decir. Pero la persona se siente súper satisfecha porque lo está poniendo sobre la mesa. Entonces, hay un juego como medio macabro ahí. Eso. Oigan, hablando del silencio. Hablemos un poco del silencio. Les propongo. Primero, hagamos silencio. Encontremos dentro de nosotras, de nosotros, ese espacio que nos permite escucharnos y también conectarnos con el universo, la naturaleza, todos los seres sintientes. Y la pregunta sería, ¿cómo practicas el silencio? Y si el silencio genera aprendizaje, ¿cuándo y en qué circunstancias identificas que es necesario el silencio? ¿Cómo practicamos el silencio? De manera. ¿Puedo? Adelante. Hola. 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 Cuando compartías lo del silencio, el cuándo, a mí se me viene, me surge el momento de la respiración. En ese espacio cuando te concentras o cuando te conectas con tu respiración y continúas y continúas y continúas, es ese momento como que el silencio empieza a tomar una forma, ¿no? Sería mi mirada de cuándo sucede el silencio. Sí. La respiración, creo que el silencio está muy conectado con eso, ¿no? Con hacer, conectar también con uno, con lo principal, con su respiración. Dolina. Hay un, voy a hacer una alusión al estilo de las conversaciones que hacen los mapuches que se ponen en gran círculo y cada uno va hablando todo lo que tiene que hablar hasta que termina, va uno a uno hasta que termina toda la ronda, ¿no? No hay como interpelaciones entre medio. Y a mí me parece que ahí hay una sabiduría en cuanto a, escucho a todos, todo lo que tengo que escuchar sin apuro por responder ni argumentar en contra, ¿no? Entonces hay, en ese silencio de escucha, hay un respeto y una legitimación por lo que los demás están diciendo y también como de, del mensaje de que lo que tú estás diciendo y lo que tú vas a decir a priori, yo lo concibo como algo que me va a enriquecer. Entonces, ahí es eso, eso como de, Meloni también habla, ¿no? De lo que, cuando tú me hagas la pregunta, yo no te voy a poder contestar al tiro. Me voy a tomar mi tiempo para digerir esa pregunta en silencio. Eso. Alguien, escuché un micrófono, permítame, no sé si alguien que no tiene su cámara encendida quería hablar, porque escuché a alguien que prendió el micrófono, ¿no? Bueno, entonces, primero Elena, luego Alina, y solo porque así vi las manos. No te estamos escuchando, Elena. Gracias, Ana Lucí. Para mí, escuchar el silencio, mi silencio, tiene que ver con sentirme presente, estar presente. Es meditando, caminando, es sacando los pensamientos y vivir el presente, ¿no? Dejar aparecer a los demás, dejarme aparecer a mí, y sentir ahí que algo de adentro se me aparece y me habla, de alguna manera. Dejando yo ese silencio, estando presente. Gracias. Y le doy a Elina. Iba a ir por ahí, Elena, porque pensaba que, digamos, mi registro de mejores conversaciones han mejorado, por lo menos para mí, en manera, digamos, en el entrenamiento, de hacer silencio conmigo misma cuando estoy tratando de escuchar o de comprender a otro, ¿no? O sea, ese tipo de silencio. Porque esa conversación constante que tenemos con nosotros, que es la que dice Paulina, que a veces nos hace anticiparnos o ir como enseguida a la repregunta o a la intervención, está muy ligada a esa conversación permanente, y yo hago un ejercicio muchas veces que es repartir lo que el otro dice en mi mente para no dialogar conmigo. A mí me da muchos resultados y se los comparto, porque cuando hago eso, acallo la voz interna y me hace prestar 100% de atención a las palabras de los demás. Y lo comparto porque a mí me ayuda mucho y me ayudó a calmar mi ansiedad en las conversaciones. Gracias, Elina, y buena idea. Mauricio, ¿ibas a decir algo? Sí, claro. Para mí el silencio es una unidad de tiempo, es una unidad de espacio y es una unidad de acción, como la música. El silencio en la música es algo que se oye, es algo que existe, que cobra importancia porque hay silencio. Entonces, es como, ni siquiera es como detenerse en el tiempo, es seguir el ritmo de la vida, seguir el ritmo del tiempo, pero en este silencio se facilita escuchar aquello que muy probablemente no atendería si me sumo al no silencio. Entonces, no sé si estoy siendo claro, me estoy refiriendo como a esta percepción de lo que es el todo, el dar espacio a aquello. Para mí, el silencio tiene sonido, el silencio existe. Entonces, me gusta más decir, voy a escuchar el silencio. Gracias. Gracias, Pato. Sí, bueno, el silencio debe tener tantas dimensiones como personas. Pero, en particular, me acordaba también de un amigo que se consideraba tímido y a la vez yo a él lo consideraba muy buen escuchante. No sé si se dice así. Y generaba una confianza muy grande en la otra persona para que apareciera. Y una vez como que salió el tema y me dijo que el secreto que tenía él era que, en vez de responder en la conversación, mostraba interés. Pero realmente él no lo sentía, pero él se sentía muy bien solamente con quedarse en silencio. Y que la persona, si bien había pensado que había terminado lo que dijo, tenía un espacio para pasar a otro nivel de conversación. Y podríamos decir que a él le satisfacía eso. Cuando se pasa de la superficialidad al lado donde la persona que estaba hablando siente que, o, salta en la confianza que tiene. Entonces, a él le interesaban las conversaciones valiosas, diría yo. Qué interesante. ¿Alguien más? Miren, llevamos 45 minutos. Esto de estar conversando ricamente, el tiempo se va. ¿Les parece si continuamos con historia, hablamos a otro poquito más y cerramos a la hora? ¿Sí? ¿Les va bien? Entonces, bueno, pues hemos platicado que somos multihistoriadas. Las personas somos multihistoriadas en el proceso de vida. Y eso nos lleva a pensar en que cada encuentro con otros, con otras, nos va conformando. ¿Cuál sería alguno de los referentes, personas, personajes que han contribuido a su persona colaboradora? Silvia. Y se me viene a la mente, o sea, una persona como una comunidad, ¿no? Que en realidad te inter... Bueno, es una experiencia que yo tuve de vivir en una... Perdónenme, voy a... Creo que mejor hablo después porque ahorita justo hay un camión a por en casa. Bueno, dale, dale, dale. Ahorita regresamos contigo. Y luego de regreso. Dale. Alguien que nos quiera contar entonces mientras Silvia... Pasa el camión de Silvia. ¿Algún referente que recuerden, que sientan? Yo no sé... Elena, no sé si quieres tú tomar la palabra. No, dale, primera, Pani. Es la forma en que interactúan los niños. Para mí es un... Es un... Es con una naturalidad, con una transparencia, con... El niño naturalmente, espontáneamente quiere compartir. El niño naturalmente quiere entregar lo que tiene. Y eso a mí siempre me ha conmovido. Porque los adultos son los que le ponen cuidado. No hagas esto, ¿cierto? Le ponemos las limitaciones y vamos transformando ese impulso natural. Entonces, nada, cuando tú preguntas, a mí se me ocurre eso, ¿no? Estar de espectadora en esas situaciones en donde los niños naturalmente quieren entregar, compartir su... No sé, su colación, sus juegos, etcétera. Gracias. Ay, Silvia se nos fue. Bueno, a ver. ¿Quién más? Decías Elena. No sé. Ya no sé. Una de las cosas que yo más aprendí en la escuela de Gerredes es, bueno, eso, ¿no? A empezar el camino de transformarme en una persona colaboradora. Y a mí las personas que más... O sea, todas las personas me ayudaron porque de alguna manera me pusieron un espejo. Y aquellas que interpelaban mi manera de pensar o que me hacían sentir incómoda, esas fueron las que más me enseñaron a mirarme, es decir, con mi voluntad de mirarme en el espejo, a transformarme. Y también mis hijos. Mis hijos me interpelan mucho, me han interpelado en la vida mucho, y me han hecho eso. Cuando alguien me hace de espejo y me miro y no me gusta lo que veo, creo que eso ha sido uno de los caminos que me llevan, porque esto es un camino infinito, que me llevan, y por eso bienvenido cuando hay una interpelación o una opinión diferente, porque creo que está la posibilidad de transformarnos y de evolucionarnos. Gracias. Carolina, ¿querías decir algo? ¿Claro, claro? Sí, cuando hablamos de esas historias o de esas personas que nos han marcado, se me vino rápidamente momentos en una orquesta, donde una vez tuve un director que nos pedía escucharnos todos los instrumentos. Si no eres capaz de escuchar el corno, si no eres capaz de escuchar el violín, si no eres capaz de escuchar, es que no estás nivelado para este equipo, o para este grupo, o para este conjunto. Entonces, como esa capacidad de una escucha donde todos nos escuchamos y todos tenemos un momento, creo que viene muy, muy de la mano con los momentos de colaboración y que me quedaron muy marcados a mí de muy chica. Gracias, Carolina. ¿Santo, vas a decir algo? ¿Querías comentar algo? Bueno, ¿yo? Sí. Ajá. Bueno. Pensé que... Ajá. ¿Había otra persona? No, 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 adelante, dale. Ahorita seguimos con quien esté, no te preocupes, tú dale. Vale. Yo siento que... Y agradezco a la vida, porque siento que he pasado mucho del individualismo a la colaboración, de unos años acá. Al que me conecta con colaboración y siempre me detenía a mirar, son las hormiguitas. Su manera como trabaja. Como trabaja. Pero, si digo personas, Christian, con el libro Tejerredes, pienso que conocer e encontrar ese libro fue muy significativo para mí y todas las personas que hacen parte de Tejerredes, que lideran Tejerredes y pues los mismos compañeros de la escuela, he ido aprendiendo mucho, pero también tengo otros referentes que son compañeros de trabajo, que siempre han trabajado en torno a la colaboración y en los cuales les he aprendido un montón. Y pues mi familia, mi familia, mi núcleo familiar también. Entonces, referentes tengo hartos, pero sí, desde el 2019 pienso que me he sentido muy privilegiada de ir logrando más transformación. y seguiré durante toda la vida, yo creo, transformándome. Así es. Gracias, Sandra. Mau, sí, adelante. Y luego creo que ya Silvia está lista para hablar. Muy bien. Paz. Gracias. Sí, a mí me lleva a pensar en tres experiencias. Una de ellas es la más inmediata para mí, que es el teatro. El teatro es 100% colaborativo, requiere de muchísima escucha y mucho trabajo conjunto. Conjuga a muchas personas de distintas áreas y entonces tenemos que entrar en una lógica común, en una lógica de trabajo que nos alimente conjuntamente para cumplir una meta y un objetivo como equipo colaborativo. Eso por una parte. Por otra parte, las lógicas comunitarias de las comunidades, de los pueblos originarios, por ejemplo, también he tenido oportunidad de compartir, o más bien de aprender de las culturas originarias de México, como la de los huicholes y en culturas, más que nada organizaciones comunitarias de Oaxaca. Me fascina porque hay un entendimiento muy claro de que todo lo que se hace para la comunidad requiere del compromiso de todas las personas que se involucran y se sienten parte de la comunidad. Eso quiere decir que, por ejemplo, el pan que se hace se hace para todas y todos. lo que se siembra es la cosecha, lo que en algún momento va a ser la cosecha en beneficio de la comunidad y no hay una exigencia más que eso de cada persona saber en qué parte puede comprometerse, qué parte puede aportar, hasta dónde puede aportar, pero sí, siempre hay una intención de dar y recibir, de dar y recibir. Entonces ese dar y recibir es mutuo y eso hace que haya colaboración, que nunca te sientas menos porque das poco, sino que lo que das lo das de corazón porque es lo que puedes dar y hasta ahí está bien. O sea, no hay una exigencia mayor de un deber, de un tener y eso me gusta de las organizaciones comunitarias en general. Gracias. Silvia, querías comentarnos algo hace rato, ya estás aquí de nuevo con la pantalla prendida. Adelante y vamos cerrando. Ya se va a ir el camión, pero yo les compañía un poco, yo tuve una experiencia de vivir en una comunidad alto andina en la época que había violencia en el país y había un idioma diferente, unas costumbres diferentes, pero un sentido de comunidad que te sella, se queda contigo para siempre. es parte, creo, de la cultura de muchos de nuestros países, ¿no? Y para mí, por ejemplo, eso es algo en lo cual sientes la fuerza de lo colaborativo, es como una impronta, ¿no? Es como el arte, es como una cosa que fluye, que es más fuerte que tú y que te envuelve, ¿no? Y te conquista, ¿no? Entonces, yo de verdad que siento que esa vivencia y que además me sacó del paradigma que probablemente yo traía, ¿no? Cuando yo llegué a la comunidad, había unos cerros enormes, ¿no? Es una inmensidad tan grande, ¿no? Y yo, claro, iba por la carretera y yo después dije y muy arriba se veía una casa y muy abajo se veía una casa, ¿no? Entonces, yo dije, muy arriba, muy abajo, ¿de quién? Si la carretera fue después, ¿no? Entonces, empiezas a pensarlo de una manera diferente y hay una generosidad, tan grande, o sea, algo que trasciende incluso hasta el idioma porque yo no, o sea, no soy quechua hablante, ¿no? Y es algo que la comunidad te deja, te enseña, te cría, ¿no? en ese sentido y en esa emoción, ¿no? Entonces, yo creo que para mí este, es ese sello, ¿no? Que me dejaron estas, bueno, tres comunidades que las voy a mencionar, Chaca, Carbaurán y Panti, de Ayacucho, este, y lo agradezco mucho, ¿verdad? Gracias, gracias por compartirlo. Pues, se nos van a quedar las S en el tintero, las emociones y el eros. La S se nos va a quedar por ahí guardada. Este, pero digo, yo propongo que lo pongamos las preguntas en el chat de la comunidad y las dejemos que afloren para que sigamos conversando vía chat, así no se quedan ahí, ¿no? Guardadas, sino que se está, les damos la posibilidad de que sigamos conversando para quienes este, no pudieron abrir micrófonos y contarnos, también vale la pena que lo hagan ahí en el chat, que este, que sigamos conversando, vale este, creo que mucho esto y las agradecemos también esta, esta oportunidad de, de este espacio, de su presencia. Laura por ahí tiene preparado una liguita que nos va a compartir primero en el chat, que es precisamente para que podamos tener una pregunta que también nos deje algo en el mente y que nos encantan esas nubes de palabras para el navegando que ya se está formando también parte de, 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 el proceso que estamos viviendo en esta, en este navegando. Entonces, Laura, tú lo compartes y, pues, en cuanto vayan apareciendo las palabras, se los vamos a compartir también a todos ustedes, claro que sí, en el chat de la comunidad. de la comunidad. ¡Viva la vista! ¡Viva la vista! ¡Viva la vista! CC por Antarctica Films Argentina